Gracias, señor presidente. Con su autorización, señor presidente, oficio número 015 FCAN 2017, quito 11 de julio de 2017, doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador en su despacho, presenta usted un atento saludo y amparado en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito que se cambie el orden del día de la sesión número 466 del Pleno de la Asamblea Nacional a revisarse el día jueves 13 de julio de 2017 a las 10 horas. A fin de incluir el siguiente punto, entre comillas, proyecto de resolución para solidarizarse con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cuya sede fue violentada por grupos armados y respetándose la majestad de esta importante función del Estado, base de la democracia de su hermana República. Adjunto el proyecto de resolución con las firmas de respaldo correspondientes por su gentil atención, anticipo usted mi agradecimiento y reitero mi distinguida consideración y estima de usted muy atentamente, arquitecto Fernando Callejas Barona, asambleísta por la provincia de Tunguragua. Hasta ahí el texto, señor presidente. Tiene la palabra el señor asambleísta Fernando Callejas. Tres minutos y están gentiles, señor asambleísta. Un saludo cordial a usted, a todos los señores asambleístas de esta Asamblea Nacional. Yo tenía una intervención preparada, obviamente, para argumentar en favor de esta propuesta para que la Asamblea Nacional del Ecuador se solidarice con la Asamblea de Venezuela por esa agresión que sufrió el pasado 5 de julio por parte de grupos que seguramente, no lo puedo confirmar, pero estoy seguro que pertenecen a estos grupos armados civiles de las milicias bolivarianas y que irrumpieron en la Asamblea Nacional y que vejaron a funcionarios, trabajadores y asambleístas de esa importante función del Estado de Venezuela. Y lo lamentable es que no se hizo nada por parte de la Guardia que está obligada en precautelar la independencia y el bienestar de los asambleístas en Venezuela. Obviamente, esa guardia bolivariana no iba a hacer nada porque responde a los dictámenes del señor Maduro y ya sabemos qué es lo que pretende el señor Maduro en Venezuela. En todo caso, como asambleísta que también está proponiendo este cambio en el orden del día y como ya se ha aprobado la moción presentada por el asambleísta Carlos Falqués, no tengo otra cosa que decirles a los asambleístas aquí reunidos, incluido obviamente los asambleístas oficialistas, a quienes guardo el debido respeto y consideración que me congratulo que se haya votado a favor sobre esta moción presentada. Porque lo menos que podemos nosotros hacer es solidarizarnos con la Asamblea de Venezuela, porque como aquí ya se dijo, no nos gustaría que aquí irrumpan bandas armadas y nos agredan y rompan realmente con lo que debe ser la institución que tiene que velar por la democracia en el Ecuador. En todo caso, aprovecho la oportunidad para decirles que hace más o menos dos meses aquí se aprobó el Código de Seguridad Ciudadana y en ese código se está implementando el famoso servicio público de protección. Y eso no es más que crear bandas civiles armadas en el Ecuador similares a las que se dan en Venezuela. Y eso no se puede permitir, señor presidente. Presentaré la reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para que ese tercer libro sea eliminado y nos quitemos del Ecuador esa permanente amenaza que tendríamos al estar vigente el libro 3. Yo estoy seguro que los señores asambleístas y más todavía, el señor Moreno, presidente constitucional del Ecuador, que no ha hecho uso de ese servicio civil de protección, también apoyarán la eliminación de esa ley que no genera ninguna confianza en el Ecuador. Le agradezco, señor presidente, y gracias a los señores asambleístas. Señor asambleístas, si no entendí mal, usted retira su moción de petición de cambio de orden del día. Perfecto. Gracias, señor asambleístas.